Bueno, Doc, ¿cómo le va? Estamos hablando del amor. Y precisamente lo que se dispara en el amor, en el enamoramiento, es la dopamina. ¿La dopamina es la que te hace enamorar? Volvemos a presentar. Al cerebro. El cerebro... Ese es un tamaño real del cerebro de un ser humano. Sí, ese sería aproximadamente el tamaño del tuto. Casi como el mundo. Un kilo y medio. No, no, más o menos como el tuto. En la parte de abajo, en la parte de abajo, es uno de los lugares donde se localiza la sustancia ligra. La sustancia ligra es una de las partes del cerebro. El cerebro, imagínate lo que son 100.000 millones, escúchame, 100.000 millones de neuronas. No lo podemos ni imaginar, pero... Y cada neurona tiene 10.000 conexiones. Como esos alambrecitos finitos. Exactamente. 10.000 conexiones. O sea, 100.000 neuronas por 10.000 conexiones. Cada cosa que nosotros sabemos hacer es una conexión, que se llama sinapsis. Es una conexión de cada una de esas neuronas con 10.000 neuronas más. Bien. Dentro de la neurona se producen sustancias. Una de las sustancias que se produce es la dopamina. La dopamina es la sustancia que se libera. Cuando tenés muchas ganas de hacer algo, cuando estás enamorado, es la sustancia que se libera... Cuando haces deporte también. Cuando haces cualquier cosa que te produce mucho placer, o que te dan muchas ganas, ahí se dispara la dopamina. Es la sustancia del yo quiero tal cosa. ¿No? Y cuando se dispara a todo lo que da, es el enamoramiento, por ejemplo. El enamoramiento es el estado en el que uno está... Pierde. Pierde la cabecita. Algo decía la frase. Tengo amor, no necesito cordura, algo así. Bueno, la cordura un poco desaparece. Bueno. También tiene que ver la dopamina con el movimiento. El movimiento de un músculo tiene que ver. Por un lado hay un químico, que es la acetilcolina, que te hace contraer. Los músculos. Y la dopamina la hace relajar. ¿Qué pasa en la enfermedad de Parkinson? La parte de la relajación... No funciona. No funciona. Se empiezan a destruir, por causas que hoy no se conocen, las células, las neuronas, que producen la sustancia negra. Se empiezan a perder, empieza a haber menos dopamina, y la persona empieza a tener problemas con el movimiento. Es una de las enfermedades del movimiento. ¿Vas perdiendo la elasticidad de alguna manera? ¿Perdés la elasticidad? Podés tener temblor en el 70% de los casos, que no es lo mismo que vos hace un rato decías... Claro, que hay gente que vos haces así, unos tienen mejor o peor pulso, y los que se... Cuidado, andan al médico, por ahí tenés Parkinson. Claro, no necesariamente. Puede haber temblor esencial, que es la persona que solamente tiene temblor. Puede haber un temblor por hipertiroidismo, o hay personas que tienen un poco más de temblor, nerviosismo. En el Parkinson se acelera por el nerviosismo, el temblor, pero es un temblor de reposo. Cuando hay movimiento, al principio es un temblor de reposo, en las manos, en los pies. ¿De reposo podés estar acostado y temblar? No, cuando te dormí, no. No. Cuando te... Estar sentado en un restaurante, en la cocina de tu casa y temblar. Ahí está. Y después lo que aparece es la rigidez. Es algo involuntario totalmente. Es una enfermedad de los movimientos involuntarios. Perfecto. Como el síndrome de las piernas inquietas, que cuando se te mueven las piernas de noche, los tics. ¿Hay una edad donde la gente se enferma? En general, después de los 60 años, es cuando aparece la mayoría. Muy pocas personas. Solamente de todos los que se enferman, hay un 3 o 4% que la tienen antes de los 40 años. ¿Se acuerda al actor Michael Fox? Era el de Volver al Futuro. Sí. Michael Fox, es uno de los famosos, dejó la actuación. ¿Qué produce? Mohamed Ali, pero ya es por golpe. Por golpe. Ese, aparentemente, fue por golpe. Dicen que muchos jugadores de fútbol americano también padecen por golpes en el cerebro. Y se le dio muchos golpes en el cerebro que le va destruyendo. Uno de los fenómenos que hay, es cuando a la persona le dicen, tené estirado. Estirado. ¿No? Pero sin hacerle mucha fuerza. Entonces, cuando se va, cuando lo vas doblando, una de las primeras cosas que te enseñaban, si vos tenés un poquito de extensión, sin hacer mucha fuerza, y cuando alguien te va empujando, en lugar de empujar así, esto aparece una cosa que se llama el síndrome de la rueda dentada. Ah, como que va de a poquito. Tac, 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 tac. Exactamente. Eso es algo típico. Eso es algo típico. Verugo o carámbula también. También. Bueno, lo que aparece es lentitud, aparece dificultad para la marcha, aparece temblor, aparece rigidez, en algunos casos predomina más el temblor, en otros casos predomina más la rigidez. Tiene que ver también con el sueño. Se altera el ritmo de sueño en las personas que tienen Parkinson, en realidad puede ser una de las primeras alteraciones. No cualquier persona que tiene un problema de sueño puede tener una enfermedad de Parkinson. Claro, porque la mitad de los argentinos no duermen bien. Exactamente. Por eso. Pero, tras lo del ánimo, depresión también puede haber en algunos casos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que se busca en el día del Parkinson? Que la gente tome conciencia de hacer la consulta con el médico, cuando empieza a sentir algún tipo de lentitud o temblor, o algún tipo de dificultad en los movimientos, que era distinto a lo que le pasaba anteriormente. Por eso, yo te iba a preguntar ¿cuáles son los síntomas que pueden alarmarte y decir, vale la pena hacer la consulta? ¿Temblores involuntarios? El temblor, el sentirse duro, el sentir más dificultad para caminar, por ahí una dificultad con el equilibrio. Cuando ya, por ejemplo, antes te atabas los cordones o te ponías el calzado, ya no podés hacerlo. También, dificultad con el movimiento, con los movimientos finos para ponerse un botón, abrocharse un botón. Pero eso a medida que va avanzando. Los más tempranos pueden ser los temblores o la rigidez. Y hay medicamentos que pueden ayudar a retrasar. Hay, no síntomas, ¿es hereditario si tu viejo tenía... Muy poco. O tu mamá tenía Parkinson. Muy poco. Muy poco. Hoy se ha visto que la mayoría, la inmensa mayoría de los casos no son hereditarios. No son hereditarios. Si hay alguna cosa de herencia, uno puede pensarlo un poco más. Pero no es una cosa que necesariamente, como otras enfermedades, que realmente tienen una gran carga hereditaria. ¿Y tiene ventajas agarrar el Parkinson tempranamente? Sí, sí, porque lo tratás tempranamente y prolongás la vida de las células que aún tenés funcionando, se prolonga mucho más. Y además la persona... Hay muchas cosas que hacen de ejercicio, de coordinación, de ejercicio... Por ejemplo, una de las cosas que se hace es el tango. Porque en el tango vos necesitas no solamente coordinación, necesitas equilibrio, necesitas estar en contacto con otro. Pero está la sociabilización. Porque una de las cosas que pasa con el enfermo de Parkinson es que se aísla. Hay una asociación que se llama ACPAR, con C, donde se reúne la gente y se puede buscar ayuda. Es muy importante unirse con las sociedades que trabajan el tema o con otras personas que padezcan el problema porque eso fortalece mucho. En general eso funciona para todas las enfermedades crónicas. Y el Parkinson, entre las cosas que ha funcionado, que ha ayudado mucho a la gente, el tango es en el Parkinson. Muy bien. Normalmente el tratamiento, entonces aparte de los medicamentos que existen y demás, es fisioterapia, Fisioterapia y actividad del mate. Actividad del mate. Trabajar en... Mucha actividad del mate. El mate, el equilibrio, la concentración... No quedarse en casa. Si uno se queda en casa, la enfermedad... Avanza. ...empeora. ¿Quién lo trata? Los neurólogos. Los neurólogos. Los neurólogos. Los neurólogos son los que lo tratan exactamente. Y la sociedad se llama ACEPAR. ACEPAR. Sí. Bueno. Mañana es el Día Internacional. Mañana es el Día Internacional. Bueno, a tomar conciencia. Avanzamos un día porque el programa no quería dejar de estar presente en nuestro país. Más o menos el 0,3% de la población tiene Fernando de Parkinson. Así que muchos miles. Así que bueno. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? El 0,3% aproximadamente. Bueno. Bueno, beso a todos los que padecen y siempre hay soluciones para pasar. Muchas gracias. Quiero hacer una advertencia a la población que tenga mucho cuidado con esta torta. Usted doy conmigo. Tenga mucho cuidado con esta torta porque esta torta, porque es un viaje de ida. Sí. Bueno, acá es la solución que usted dijo. Si tenés esta torta, no la lleves a la mesa entera. Una porcioncita la que vas a comer y la otra es condena. Yo me voy a dar una porción para Daniel, mi asistente que cumplió años. Pero por supuesto, para Daniel no una porción. Le damos estas. Ahí está. Esto es para Danielito que cumplió. Bien, Dani. Está hecho un pibe, ¿no, Daniel? Está hecho un pibe, está hecho un pibe con un chaleco. Con el chaleco que se trajo hoy en cuero. Enfócamelo, porque miren la pinta que tiene ese muchacho. Es imprescindible. Mírenlo. Ahí está. Bien, Dani. Feliz cumpleaños. Muy bien. Tímido. Bueno, Doc, viene el queso del chino hoy. Vamos a empezar al chino. Chinito. Chino empezó, ni hace una semana. Venga, venga, acérquese. No hace una semana. El jueves anterior, yo le conté la historia, que se la vuelvo a repetir. Tuvimos juntos un fin de semana, el chino se emite, se saca. Yo le conté la historia, que se la vuelvo a repetir. Tuvimos juntos un fin de semana, el chino se emite, se saca la remera, se mete a la pereta, una panza tremenda. Bueno, él mismo dice, sí, sí, tengo que empezar a cuidarme, tengo que ponerme en línea. Bueno, dijo, a ver, ¿cómo hago, cómo hago? Che, lo tenemos al número uno, el doctor Cormillot. Le dije, si lo haces bien, te va a dar bola. Si no, si está para corobar, no. Bueno, está el compromiso. Él tiene ganas, siempre, es una cosa que uno no puede garantizar nada, porque a uno le vienen ganas, se le van, pero él en este momento está dispuesto y empezó a controlar las porciones, que es lo más importante. Empezó a controlar las porciones semanalmente hay que... Vamos a comenzar esta semana. Por ahora comenzó con las cosas que fue escuchando acá, pero de esta semana comenzamos a hablar. ¿Qué cambió Chino esta semana en su vida? Desde que dijiste, bueno, Vaz quiere llegar a 95 kilos, primera etapa, lentamente lo quiere hacer, pero ¿qué cambió? Estaba la semana pasada, pesó 105. ¿Qué cambió en su...? Bajé las harinas. Nada de harina. Nada. La verdad. ¿Qué hacía? Nosotros le dijimos que nada, que no te bajes, pero cuando uno está con el embales del principio por ahí agarré. Vale la pena. Sí. ¿Suspendiste las empanadas, las pizzas, esas cosas? El domingo en vez de 5, media lunas, una. Bueno, nosotros recomendamos, nosotros recomendamos en lugar de 5, tres. Pero en una primera semana la gente está muy entusiasmada, entonces que aproveche el entusiasmo. Está bien la primera semana estar acostumbrado, entusiasmo de decidir si comía siempre media persona de facturas. Está bien siempre que no te ilusiones con que vas a seguir comiendo una en lugar de 5, porque no vas a seguir. Está bien. Porque después te vas a atentar y es mucho más fácil sostener tres o cuatro que una. Está bien. Es ir bajando las cantidades. Bajar el 20%. Está bien. Bajar el 20%. Hay cosas que son a veces más simples, ¿no? De suspender. No sé, si tomabas gaseosa con azúcar... Ahí se puede reemplazar. Reemplazarla, porque no vale la pena seguir... Eso no vale la pena, porque esas son una de las cosas que la industria realmente resolvió. El tema de los lácteos, el tema de los postrecitos, el tema de las gaseosas... Pasarse a lo descremado. Exactamente. Reducido en calorías. Exacto, sí. Hay muchas cosas. La mayonesa la ha resuelto la industria. Hay varias cosas que la industria pudo resolver. El helado también. Se trata de restar, ¿no, doctor? Se trata de restar pequeñas cantidades que uno la puede sostener en el tiempo. ¿Usted, chino, comía frutas, verduras normalmente? La verdad que no, pero ahora comencé con... Está aumentando. Pero no es que no le gusta, tiene la ventaja que come de todo vos. Como gustarte, te gusta todo. Bueno, entonces, es proponerse, porque a veces uno sigue sencillamente porque lo venía haciendo antes y si uno se dice, bueno, voy a comer, voy a incorporar aunque sea dos porciones de fruta por día, si no venía comiendo ninguna, eso es una cosa. El bajo consumo de frutas está relacionado con el aumento de peso y el mayor consumo de frutas y verduras está relacionado con el de casamiento. Bueno, ahí hay una... Porque te da volumen. Hay una pista para hacer... Además de ser muy saludable para todo el cuerpo, Bueno, así que bueno. Bueno, chino, está vestido igual que la semana pasada. Permítame. La semana pasada, por favor. 105. Hoy. Tensión. Suspenso. 104. Lo dijo. 104. Muy bien. Bravo. A ver. 104. Doc, usted esperaba que baje más en... No llegó a la semana, digamos, porque hoy es martes. No, no, no. Está muy bien. Algunos pueden bajar más, pero yo prefiero que no bajen tanto, porque después, si vos bajás dos kilos la primera semana, en la segunda semana, como fueron de líquido, la mitad. En la segunda semana lo retenés y te desalentás. Entonces, yo prefiero. Lo ideal es que vos bajés medio kilo por semana. Todo lo que es más arriba de medio kilo por semana, para ahí, es... Ah, medio kilo es un número que está perfecto. Medio kilo por semana son 24 kilos en un año. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Muy bien. Chinito, ¿qué dice? ¿Cuánto? ¿Se había pesado o no? ¿Se tiene que pesar todos los días? Cuando yo le traiga, cuando tenga la curva para que la pueda ir haciendo, la curva en la casa. Ah, con su guía, sí, si no puede ser algo que no es muy bueno. Porque así yo le puedo explicar el tema de la curva, porque la curva va y viene y la gente se desalienta, si no sabe que puede bajar porque perdió mucho líquido y puede subir porque retuvo líquido un día de humedad. Y no es la realidad. Y no es la realidad. O sea, la diferencia puede ser de un kilo. A una persona flaca como yo, yo puedo llegar a tener diferencias de un día de humedad de un kilo o un kilo y medio con respecto a un día fresco. Un montón. Sí. También cuando sos más joven no tenés tantas diferencias. A medida que pasan los años por ahí tenés más diferencias. Es retención de líquido. Sí, tenés más retención de líquido. Bueno, y hay que hacerlo en seguimiento, Chinito. Sí, hoy vamos a estar hablando por teléfono con él. Bueno, 104, el chino en camino, 95, ¿eh? Gracias, Doc, como siempre, número uno. ¿eh, mi querido? Pásala lindo, ¿eh? Muy, muy bien. Llevame. Hasta la semana que viene. Para el cumple, vamos. En nombre del chalequito que festeje, ¿eh? Muy, muy, muy bien.